Con esto, con el hecho de ser adoptado, me dices que el amor no te faltó. Yo creo que eso, independientemente de que hayas nacido, donde hayas nacido, hoy lo hemos visto durante todo el programa. Naces en el corazón, en el deseo y en el amor de tus padres. Fueron otras épocas también. ¿Cómo creciste tú? ¿Cómo manejabas el tema? Bueno, yo creo que mi familia per se, yo nunca tuve un señalamiento de recogido, adoptado. Jamás, nadie de mi familia. Estoy hablando primos, tíos, etcétera, etcétera. ¿Y todos eran conscientes de la situación? Todos eran conscientes y yo fui consciente desde los cuatro años que mi mamá me cuenta de que yo fui adoptado y que era un privilegio porque ella me escogió, ¿verdad? Y realmente fue muy bien. Tal vez fue un poquito de problema cuando llega la adolescencia, que ahí entran ciertos sentimientos, todo adolescente. Pero al final de cuentas creo que la identidad la brinda la familia adoptiva. Claro. Y por eso es de suma importancia que los padres que adoptan tengan claro de que es un privilegio para el que es adoptado. Me encantó lo que dijiste, ¿no? Que fuiste elegido por tu mamá. Decimos que no podemos elegir a nuestros hijos. Bueno, algunos sí. Así es. Algunos tienen ese privilegio, ¿no? ¿Cómo te lo dijo tu mamá? ¿Qué palabras usó a un niñito de cuatro años? Bueno, yo lo que recuerdo era que no podía llegar con la historia real como tal, tan cruda, pero que sí, que hubo la oportunidad a consecuencia de que mi madre ya no estaba, de que ya me podía recibir en su hogar. Y fue todo. No entró a más detalle. Porque, lógicamente, creciendo con una familia que son diferentes físicamente, pues también uno va viendo de que sí, o sea, definitivamente no soy de la familia, en el sentido de físico. Pero fue algo fenomenal. Fue una forma muy sutil. Inclusive yo con mi papá lo hablamos hasta los 26 años. ¿Ah, sí? Sí, o sea, con mi papá nunca tocamos el tema como tal, ni tampoco yo tenía una necesidad de tocarlo. Ok. Hasta que comenzó la adolescencia. Y ahí, durante todo este tiempo he estado trabajando. Y esto me ayuda mucho a entender a muchos de los niños en Guatemala que necesitan, que hoy por hoy están las instituciones que necesitan ser adoptados. Y por eso es que levantamos esta bandera en pro de aquel que no tiene voz. Claro. ¿Ya? Y poder ser esa voz para el beneficio de ellos. Conozco a varios personajes de la vida pública, entre ellos tú, Eduardo, que han contado con esa bendición que tú has dicho, que han sido elegidos por una familia, por una madre, por un padre, y que son personas de mucho bien para Guatemala. Te incluyo, por supuesto. Gracias por el trabajo que haces por los chicos. Gracias por compartirnos esto tan bonito, tan importante, y con este enfoque tan especial además. Bendiciones y muchos éxitos. Gracias. Gracias, Eduardo. Nos vamos a la pausa comercial rapidito y volvemos con nosotros. Gracias. 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 Gracias.